¡Suscríbete al canal! 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 música pero nuestros espectadores no saben cómo empezaste por qué surgió ir a las batallas de gallo porque cómo fue eso como el de empezó a saber que quería cantar que deseaba estar en el mundo de la música yo desde muy chiquito muy pero muy chiquito yo escribía canciones eran normalmente eran baladas poderán muy románticas hasta que en el colegio empecé como que a batallar pero rimas básicas nunca encima de una instrumental hasta que un día descubrí que las batallas las hacían y las hacían casi que cerca de mi casa y fui por primera vez yo nací fue me crecí fue viendo batallas en youtube un día se me dio la oportunidad de una de esas batallas y para sorpresa no era tan malo porque la primera competencia a la que fui la gané excelente tú contando aquí me vayas a dar la primicia que del dato que me acaban de contar acá te voy a decir es cierto por ahí lo que me cuentan que tú fuiste quien te pudiste enfrentar al señor blitz y saliste victorioso que yo quiero que me cuentes como así como así cuénteme bien eso a ver a ver qué fue lo que pasó ahí dónde cómo fue cómo te sentiste esa me la esperaba pues la verdad fue en sus inicios yo también están mis inicios empezando a soltar fris en en la red ya yo estaba yendo mucho pero mucho a batallar y no sé un día él fue a cantar al colegio se paró en la tarima empezó a cantar tata y empezaron a gritar él preguntó a qué quieren que haga ahora improvisamos a los profesores y todos empezaron a gritar batalla batalla y yo pensé y yo bueno están gritando batalla más que alguien quiere improvisar porque había mucha gente en mi colegio que improvisaba cuando él dijo antes quién se va para batallar y todo el mundo y todo el mundo no él fue al colegio a cantar y todo el mundo puede gritar toria ese es mi apellido toria toria y yo vi meros sucios pero yo estaba nervioso yo estaba en una silla entonces yo me senté en el piso yo no a mí no me van a parar allá yo acabé de llegar de acaba de llegar al colegio llegué tarde y yo atrás de que me pusieron la infracción en la entrada entonces yo me senté en el piso para que nadie me viera y llegó una amiga que estaba al lado mío que quería mucho por lo que hizo ya no mentiras a mí me agarró la mano y la alzó aquí está y yo no ya entiendo por qué porque ya no me vendí es entendible amiga chao gracias me vendió me vendió la verdad me vendió entonces sí no o sea esa fue ese fue su boom yo me paré ya en la tarima hicieron la instrumental y hice lo que tenía que hacer bueno esa fue la primera batalla eso duró un poquito duró como creo que duró como tres minutos esa batallita y fue suave pues pues breve yo lo lo veo breve porque no no recuerdas alguna rima que haya sido super boom en ese momento una que vi en muchos estados después del día de la batalla te falta contenido que te ha sucedido que te pasa ya no estás tan bendecido esa fue para los que salen de batallas de gallos era respuesta ya después eso como que todos quedaron con ganas como que no solo se pararon tres minutos me fueron a buscar a la cancha del colegio y él también estáis que otra otra que otra que otra y yo como que pues yo no tengo yo ya estaba como ya había batallado en la tarima yo ya se me quito el pánico ya llegué tarde ya hice lo mío yo siento que peor no puede salir y ahí fue donde formaron los siete minutos de batalla ya hay antes no está pero ahí ahora el vídeo está en youtube y son siete minutos que no se arrepentirán de ver yo no diré que gané yo diré que vayan a la batalla y decidan ok que el público decida y vamos a tener también por ahí lanzando un poquito ese vídeo gente que sabe gente que sabe porque hay que decir hay que decirlo y hay que mostrarlo y la gente tiene que decidir claro obviamente te iba a comentar y te iba a preguntar si ha sido lo más difícil de empezar con una carrera profesional artística separarte de lo que digamos lo que es la pelea de gallos pero entrar a la industria de la música como artista como cántate que ha sido lo más difícil la falta de oportunidades diría yo en qué sentido en el sentido que uno uno presenta un proyecto y uno sabe que uno es bueno yo estoy seguro que soy bueno y nadie me lo puede negar y si me dicen que no yo vuelvo y creo en mí vuelvo y me paro allá arriba pero que ver como otros menosprecian eso y le dan la espalda al proyecto de uno dicen ah no no es que sabes que es que es que no le metes tanto a no mejor tal vez por otra ocasión sigue practicando y las oportunidades nunca aparecen ahí es donde uno entiende a la mala que las tiene que ir a buscar uno que no van a llegar además de eso el estudio el trabajo y uno no quiere hacer música pero a veces uno tiene deberes y los deberes siempre van a estar al frente ya es es el tiempo de uno el que se tiene que guiar es uno ha sido de las cosas más complicadas esas dos no sé si tú conoces lo que yo hago pero yo soy bailarina y hay un compañero mío que siempre me repite mucho una frase que me dice ser artista conlleva de hacer sacrificio y eso va lo que tú dices que a veces las tareas de pronto lo que uno estudia o lo que uno trabaja de pronto esos sacrificios tienen que ver con eso o sea pensar si yo quiero crecer en la música puedo parar de hacer esta tarea o puedo tratar de faltar al trabajo por crecer porque porque este tipo de cosas son también las que nos atrasan a nosotros como artista no nos puede chupar mientras silba lo normal es mamar y silbar cierto bueno bueno no se me alboroten en la entrevista carajo bueno ya espera si queremos seguir acá entonces con esto de la música que has dicho que es duro pues que las personas a veces acepten tu trabajo tú qué piensas que está pasando cómo ves tú la situación que está pasando en estos momentos con la música a nivel global a nivel de colombia medellín cómo has visto tú todo eso ya qué piensas al respecto cómo está el género en este momento y cómo ha evolucionado todo lo que están mezclando ritmos diferentes reggaeton con pop este tipo de cosas yo creo que antes de evolucionar se está desencasillando o sea está como que todos quieren hacer música comercial música comercial y por hacer música comercial dejan de hacer lo que en verdad quieren hacer si me no sé si me hago entender sí 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 claro por ejemplo yo quiero salir y hacer mis sistemas de desamor con ritmos tropicales con instrumentales más breves pues a mí me gusta el reggaeton pero yo no lo disfruto tanto como en otros ritmos pero ahora como a algunos les toca hacer comercial por el afán de pegar y por querer pegar dejan de disfrutar el proceso de disfrutar la música que se supone que te tiene que llenar y el consejo que tú harías para esto es hagan lo que les gusta y no lo que las demás que lo disfruten haga lo que les gusta que un día yo quiero yo quiero hacer un tema sobre esto un ritmo de estos porque así empecé y esos son los que me gustan hágalo no diga no tengo que hacer un beat de reggaeton porque el reggaeton es el que está pegando el que está sonando hoy en día no lo que va a sonar en lo próximo es lo que lo que usted le ha nacido de corazón bananito music pero quiero saludar a mi hermanazo cristiano boñate manager es de muchos artistas en la ciudad de medellín y que siempre nos da el gusto de traernos a quienes trabajan y siempre nos sorprende que los artistas que traen con los que nosotros entrevistamos una capacidad de respuesta casi mi hermano parece que los tuviera pero bien entiendido por la línea como se debe me parece excelente porque la respuesta que han tenido ha estado muy chévere y como dicen por ahí el de las poesías te quiero preguntar cómo ves tú y ahora en esta industria la industria a diferencia de otros años ha venido una gran cantidad de artistas iniciando su carrera o sea emergencia quiere decir que la competencia se vuelve más dura en el ámbito en que tú estás estás rodeado de muchos muchachos que también están como tú saliendo apenas luchando la que llevan uno dos tres años en la música ya que es competencia casi que directa qué piensas tú de toda esta de toda esta nueva ola de artistas emergentes que están posicionando en la industria de la música yo siento que es algo muy positivo porque por dos razones la primera mientras más competidores hay uno se exige más uno no se limita no se define excelente la segunda es porque antes no había tanto músico y todos iban por un camino fácil había gente que que en vez de un micrófono en la mano tenía una pistola o algo así si me entiendes y ahora la música la abri ha abierto muchas oportunidades para muchas personas si alguien tiene el talento lo quiere hacer lo puede intentar y no tiene que coger malos caminos entonces yo siento que es algo positivo esas poesias quiero preguntar quiero saber si él ha tenido ya presentaciones en vivo ha ido a discos y ha presentado en algún lado y no iba a hacerlo usted sabía haber una presentación pero se canceló iba a ser mi primera presentación pero no se pudo hacer yo me he parado en tarimas he cantado pero solamente en mi colegio que todo el cantaba bueno y se monte bueno hablando también de tu carrera hay que hay que puntualizar es que todo este tiempo que llevas no lo has ya tu carrera no ha estado al 100% porque bueno estamos en una etapa de pandemia han pasado cositas entonces me imagino que hasta un poquito más lento en comparación a otros otros tiempos crecen un poco más rápido en este tiempo o sea que la carrera prácticamente profesional tld estamos entre un año un año y medio todavía hubo un tiempito donde no se pudo realizar ciertas cosas como por ejemplo los conciertos muy importante pero ahorita con la reapertura es una nueva oportunidad si la pandemia atrasó demasiados proyectos yo tenía planeado muchas cosas pero la pandemia me dio un no en la cara y oye no yo creo que a todo el mundo eso todo el mundo nos quedamos ahí pausados yo tenía cantidad de cosas para hacer viajes que se me atrasaron y todavía siguen atrasados viajes viajes bueno bueno como te la llevas tú con tu fanaticada eres uno de las una de las de los artistas que responde sus mensajes a tiempo en constante contacto con el público como como te has joseado como te has acabeado todo esto de yo cuando estoy haciendo historias en instagram o la caja de preguntas cualquier Cualquier cosa, yo siempre digo Si quieren me dan un mensajito Que yo siempre los respondo todos No importa cuánto me demore, los respondo todos Hoy los terminé de responder todos Y sé que mañana van a haber más, pero los vuelvo y los respondo Excelente Yo tengo una duda mundial Y creo que la mayoría de las fans De nuestro L también la tienen Y es que tus canciones son como Muy romanticonas y así Esperen, calma Calma ¿Alguna de estas canciones Ha sido inspirada en alguna chica O solamente, no sé, una Una que tú digas, no, en esta sí pensé en alguien Y la escribí y la hice Aquí viene Aquí viene el secreto De porque yo creo Que las personas ven algo distinto en mí Todas mis canciones Desde el primer free, todas son vivencias No hay una sola canción que no me haya pasado Ok También esta canción quiero También una vivencia Cuéntanos de esta canción ¿Cómo fue y por qué la vivencia? ¿Cómo fue la letra? ¿En qué espacio te inspiraste? ¿Cómo fue todo ese proceso de la canción? ¿De quién? Anda un patito para que recuerde Conozco la historia pero no al final Me sé de memoria tu forma de actuar Cambié mi trayectoria para ti llegar He viajado en el DeLorean y en todos los tiempos te vuelvo a encontrar Uh, yeah, 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 yeah ¡Uy! ¿A él no, no, no? Uno llega con esas letras ícono ahí mismo Casiémonos ¿Qué? ¿Cómo? Tranqui jajajaja Fue el corazón roto, ¿me entiendes? ¡No, no, 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 no! ¡Maldito! Muchos de los temas, mis primeros temas eran mucho amor, y antes lo notaba hoy, pero mucho amor. Y ahí era como que suave, como que bastante gente me veía, pero no tanto como ahora. ¿Qué pasó? Salió algo mal y empecé a hacer desamores. Y todos los desamores fue que se estalló. Por ejemplo, quiero fue antes de todo el desamor que se viene de ahora en adelante. Ay, fue mal. Ah, fue mal. O sea, ese fue el inicio de ya. Fue una canción bonita. Uy, ese parcero se ha enamorado. ¿Qué podría salir más? ¿Qué podría salir más? ¿Qué podría salir más? Señoras y señores, seguimos en la entrevista con nuestro pana LD. Hemos estado conociendo mucho de su música, de su personalidad. De sus letras. Y de sus triunfos. Clen, 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 en la batalla, carajo. Esa batalla la debemos tener aquí. Ustedes tienen que ir a buscar ya esa batalla porque, o sea, boom. Todo el mundo dice, no, que a Bles quién le gana, que a Bles esto. Vea, aquí lo que hay es madera para Bles, para que sepan. Y si Bles está viendo eso y recuerda esa batalla, que nos cuente su testimonio de la batalla. Sí, señor. También. Sí, señor. Yo sí quisiera... Es que es muy bonito, muy bonito todo lo que está pasando en Antioquia, en el país. Ahí sí que estamos viendo que cada vez más artistas regresan a dar ese paso dentro de la industria de la música. A pasar de ese momento en que inician sus carreras. Donde tienen que ir, sin equipo, estar aquí, pagarle su propio dinero. Y hay muchos que están empezando a crecer y eso es muy importante. Hoy tenemos a uno en prospecto. Este prospecto es muy, pero muy teso en lo que hace. Y hoy el señor hoy nos va a dar... No sé si free, lo que vaya a hacer. Nos va a dar una muestra de su talento porque yo lo he visto. Hay unos free muy bacanos. Por ejemplo, aquí vamos a poner uno que yo tengo por acá del señor. Para que la gente lo disfrute y vea desde el talento que tiene este muchacho. Aquí está, un free, pequeñito, cabrosito. Vamos a ver, vamos a ver para que ustedes sepan. Un teclado con Bananito Music. Es tonto pensar que alguien sí me va a querer. Es tonto pensar que alguien sí me va a entender. Es tonto pensar, es tonto intentar. Es tonto que si tonto quiere amar. 18 años, pero tantas heridas que perdí la cuenta. Aquí cuenta que soy más de lo que cuentan. Yo no soy nadie, solo soy otro que aparenta. Que le gusta estar solo, pero solo se atormenta. Y la atormenta más la lluvia que mis páginas. Otra vez confundido no es lluvia, son lágrimas. Y son mil lágrimas cuando todo termina. El corazón que antes volaba, que ahora ya ni camina. El primer amor cayó, el del colegio falló. El amor de mi vida, mi vida destruyó. La suya construyó, y a mí no me incluyó. La tercera es la vencida, y el vencido fui yo. Y yo conozco el rencor, y ni hablar del dolor. Pero sentir que volverán, ya no me da temor. No sé si suene peor, o si sea lo mejor. Pero primero me pego antes que llegue el amor. Y yo conozco el rencor, y ni hablar del dolor. Pero sentir que volverán, ya no me da temor. No sé si suene peor, o si sea lo mejor. Pero primero me pego antes que llegue el amor. Y es que es tonto pensar, que alguien sí me va a querer. Es tonto pensar, que alguien sí me va a entender. Es tonto pensar, es tonto intentar. Es tonto, que si tonto quiera amar. Que si tonto quiera amar. Ah, ah, ah. Uh, 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 yeah, 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 yeah. El de la poesía, ma. Yeah, yeah, yeah. Llévatelo yo. Eh, señoras y señores, seguimos en la entrevista del señor LD. Ahí estaba con esta canción. Que tienen que ir a buscarla en su canal de YouTube. El LD. Si lo consigues y la canción se llama Quiero, carajo. No, no quiero carajo, quiero. ¿Para qué? Quería preguntarle a nuestro queridísimo entrevistado, mi hermano. Eh, ¿qué es lo que más disfrutas de ser artista? Eh, llegar a las personas. Llegar a las personas. Porque cuando yo escribo las canciones, yo pienso en desahogarme, en lo que me acaba de pasar y que lo tengo que cantar, o se me queda ahí atorado y no puedo continuar. Pero es muy bonito que el sentimiento que yo acabo de pasar, compartirlo con alguien más. Cada vez que saco una canción y alguien dice, uff, a mí me pasó tal día, a mi novia esto, ah, una vez, que me pasó esto en mi trabajo. Y todo se identifica, aunque no se identifican. Y sé que hay alguna persona en el mundo con algo que yo cante y se va a sentir identificado y va a poder salir de su problema. Y digo que esa es la mejor parte de ser artista. ¿Cómo es eso? Uy, cómo. Y bueno, y el ED, ¿qué piensa? Que ya sabemos que tú apenas llevas dos años y esto es estar empezando pues en este mundo. ¿Tú qué piensas que debe tener un artista? Tú dices, no, este artista es completo. ¿Tú qué piensas que son las características que deben tener un artista? O sea, hablo de todo el general, porque es que hay personas que piensan que debe ser artista solo cantar, grabar una canción, hacer un video y ya. ¿Pero tú qué piensas que necesita un artista para poder subir, crecer? Primero que todo, ganas. Tienes que tener ganas. Porque ganas y disciplina. Porque hay talento, pero un talento sin disciplina es un talento en vano. Otra cosa muy, pero muy importante, es el estilo propio. Sí, nunca hay que ser uno más del montón. ¡Eso! Un aplauso, un aplauso. ¿Cuántos aplausos se ha ganado el de hoy, Dios mío? No, como 20 mil. Ya no me quedan manitos aquí. ¿Cuáles crees tú que han sido los errores comunes que has cometido en este inicio de tu carrera? Que tú digas, no, yo sé que me lo han corregido y sin embargo trato de corregirlos, pero sin embargo los sigo cometiendo. Un error que haya cometido. Todos tenemos errores comunes en lo que hacemos. ¡Bien! ¡Errores! ¡Muchacho! Pueden ser muy básicos sin pelas, sin pelos en la lengua. Yo digo que uno de los errores que yo he cometido ha sido... No se le viene o no lo quiere decir. ¿Qué? No haber... Yo digo que uno de los errores podría ser cuando empecé no haber planificado tanto las cosas. El primer video que subí, yo lo subí sin saber cómo entrar a un instrumental. Yo solo quería intentarlo. El video fue bueno, la verdad que quedó bien. Como que la gente no notó que estaba desfasado del beat. Sí. Y la letra, la letra distrae mucho porque yo desde chiquito siempre he tenido como que ese léxico y las palabras. Gente que habla con léxico como que... Entonces yo creo que ese sería mi error, haber subido el primer frizz sin todavía no saberme, saber fluir en un instrumental. ¡Oh! Fue muy desordenado de mi parte. ¿Y lo sigues cometiendo o crees que ya eso ha mejorado? No ya, porque ya yo sé que... Ya yo escucho el beat, ya yo... Ya yo fluyo en él. Eh... Bien, 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 bien. Muy bien. Fluye, fluye. Mi hermanazo, eh... Yo quiero hacerte una pregunta en cuanto a la nueva etapa y nueva fase de tu carrera y es que ahora eh... estás bastante organizado, ha habido un trabajo y con una persona que... eh... que está dándote la mano y hablo de mi hermanazo Cristian Oñate. Yo quiero preguntarte, ¿cómo conociste tú? ¿Cómo te... ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste tú a trabajar? Y eh... de la mano de Oñate, eh... en estos momentos. Eh... Como te dije al principio, yo antes... Yo siempre he respondido a todos los mensajes. Me demoro, pero lo respondo. Y un día yo vi el mensaje de Oñate, me dijo que le gustaba mi trabajo, me dejó el número. Yo lo agregue porque me interesó, yo ah. Sí. Bueno, entonces normal. Yo lo agregue, le hablé. Y él fue el muy organizado, la verdad. Siempre fue muy claro y muy transparente conmigo. Siempre. Me llamó, me dijo, ah, reunámonos tal día, en tal lugar, tal, tal, y hablamos un rato. Cuando lo conocí, la energía increíble, la verdad. Me gustó la energía, me gustó la organización. Sobre todo fue la organización. Que ya cuando... Que esto no fue ahora, vamos a improvisarlo. Él ya tenía claro. Él ya tenía claro lo que íbamos a hacer de ahora en adelante. Y él me lo dijo. Él me lo dijo. No me acuerdo. Creo que fue el segundo día que los dios que me dijo. Ya iniciamos. Ya ahora no hay vuelta atrás. Y aquí, aquí estamos. No, arrepentido de nada. Algo más que iba a comentar. Yo tenía algo más para decir. Es una belleza... Si quieres lo piensa y yo te sigo preguntas. Sí, sí. Ahorita retomamos eso. Bueno, quiero que me digas... Aquí te voy a pensar un poquito más. Te voy a poner a pensar un poquito más. Quiero que digas tres palabras que te definan en este momento. O sea, lo que has pasado desde ser la persona normal a ser el artista. Tres palabras que te definan en esa trayectoria. Tres palabras que te definan en esa trayectoria. Original. Disciplina. Y... Corazón. Corazón. ¿Por qué? ¿Por qué esas palabras? Porque... Bueno, la de disciplina y originalidad es entendible. ¿Pero por qué decides poner el corazón como una palabra que te definan? Porque yo siento que hasta ahora no hay una sola cosa que no haya hecho porque no me naciera. No voy a llorar acá. No, es en serio. Señoras y señores, es de las poesías. Es en serio, es en serio. Mi hermano, aquí culminando te hago la pregunta muy importante porque no solamente eres una herramienta dentro de la industria de la música como un actor, un artista, sino que también eres persona y fundamental, muy fundamental en el proceso de un artista, el acompañamiento emocional, la familia. ¿Cómo ha sido para tu familia el hecho de que decidas ser artista y en estos tiempos? Al principio, mi papá escribe canciones. Mi mamá canta. No, ya. No, pues le pusieron bravo. Pero... Pero... Siempre lo primordial para ellos es el estudio. Sí. Yo estudiara, terminara, me graduara. Y... ¿Ya todo eso culminó? Se supone que me tengo que graduar este año. Este año. Este año lo graduamos, carajo. Al principio, a ellos les gustaba que me veían improvisar, como que, ah, improvisa, tal. Cuando escribía, les gustaban mis letras. Yo inicié cantando vallenato y cuando yo cantaba vallenato, allá no me da el timbre porque lo dejé. Sí, sí. Mi mamá era muy feliz, mi papá también era muy feliz viéndome cantar. Ya luego, cuando vieron que yo, como que estaba mezclando el estudio con la música y paraba de hacer tareas porque estaba escribiendo canciones. No, no, no me quedaba haciendo un proyecto porque iba a ir al estudio a grabar, iba a grabar un free y notaron que estaba poniendo la música primero. Ahí fue como que, no, 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 entonces dejé de hacer música. Si iba a ser así, dejé de hacer música. Pero a ellos, la verdad, yo estoy muy seguro que a ellos, si se les nota, están orgullosos de que yo pueda escribir así, que yo pueda cantar así, que yo pueda improvisar así. Eso les gusta. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Ahorita, antes de empezar, dijiste algo sobre el trabajo y el estudio. ¿Tú trabajas? Sí. ¿Qué tan difícil ha sido manejar esas tres cosas, trabajar, estudiar y ser un artista? Porque es que ser un artista a veces no es solo grabar canciones. Sí, ha sido difícil, ha sido difícil porque yo entro al, había veces que yo trabajaba primero desde las siete de la mañana hasta las once de la mañana y después iba a un segundo trabajo de doce de la tarde a seis y media de la noche. Entonces yo llegaba cansado y ahora tenía que entrar a clase, quedaran hasta las diez. Estudias en la noche. Sí, entonces, es muy frustrada, muy frustrada porque no solo es entrar a clase, hay que, si usted entra a clase tiene que hacer también las tareas. Correcto. Y tiene que acostarse temprano porque mañana hay que madrugar a trabajar otra vez y va a caer en la monotonía. ¿Y en qué momento entran las grabaciones? Eh, las grabaciones, los fines de semana, los festivos, pero hay que y viene, no hay que pensarlo de una manera negativa, puede haber algo positivo. Yo llegaba y me sentía ofuscado, frustrado y decía, ¿qué hago? Que me desahogo, una escribía un free, ese free salió el domingo, hace ya quince días salió el free y ahí de una, lo positivo de lo malo fue un free nuevo. Un free nuevo que me pasó, que lo viví, otra vivencia más con el que muchos sintieron identificados. Y entonces, siento que es parte del proceso que cosas malas van a pasar, pero siempre de esas cosas malas viene una excelente letra, entonces, pendientes. Y no has sacado un free sobre la situación del trabajo, la escuela y las grabaciones. Sí. Sí, ¿no? Porque yo quiero escuchar uno para ver. Ya es viejito, pero no me acuerdo bien de la letra ahora, me acuerdo de trozos, pero sí, sí lo he sacado. Eh... No, no, no me acuerdo del free, quería cantárselo. No, 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 no. Bueno, bueno, no hay problema. Bueno, mi hermano, llegó el momento, llegó la hora, llegó el momento de demostrarle al público el gran talento que tiene el señor, el... Papi, vamos a improvisar. Vamos a improvisar, aquí yo también le tiro las rimas, por si ustedes no sabían, aquí vea. Aquí está. O sea, este es su escenario. Usted verá qué quiere hacer, tirar poesía, hablar con la gente, pero demuestre tal esto, manito, que lo necesita la gente. Estoy oxidado, pero yo me tiro de cabeza. ¿Como que oxidado? No, 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 eso hágale, no importa lo que le salga. Ah, carajo. Tenemos pistica, vamos a buscarnos una pistica por aquí, bien chévere. Bien chulita. Bueno, mientras aquí, mientras Bananito nos va buscando la pista, quiero que LD nos diga sus redes sociales. ¿En qué redes sociales lo podemos encontrar? ¿Qué redes usa? En Instagram salgo como elrayalpiso, LDrayalpiso, en YouTube salgo como LDsolo, LD. En Facebook también salgo como el, L, comilla, D. Así, así como lo acabo de decir para que quede bastante claro. El, L, comilla, D. Para que sepan todos, porque aquí ya van a escuchar esto, vea. Ah, en TikTok, también salgo en TikTok como elrayalpiso, LDrayalpiso. Bien, bien, bien. No va a ser. ¿De adultos? ¿Cómo así? Dígame, no, chatur, cam, cuál encontramos. Sin pena, sin miedo. No, está ahí, está ahí. Dígala, dígala. No, 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 aquí todo se encuentra. De uso personal. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ah, ese es el segundo trabajo. Por si lo de la música no ha fruto. Ese es el segundo trabajo que tenemos aquí para el señor LD. ¿Vio? Y en estos momentos hay alguna chica que te quiera conquistar. Mírame, mírame. Ah, mentira. No la piense tanto, díganlo. Sí, hay una chica que me está llamando por ahí la atención, que quiero próximamente escribirle un temita. Si hay alguien, pero es mejor mantener todo en secreto hasta que sea seguro. Ah, obvio, pero después para que nuestros espectadores y nuestras fans sepan que no te pueden conquistar en este momento. Ahora fuera de servicio. Ocupado, ocupado. ¿En remodelación? Sí, en reconstrucción. ¿Vio? Mi hermano, una pregunta. Viendo todo este proceso y todo lo que está pasando con los free, he visto que muchos artistas toman el free como una oportunidad para empezar sus carreras, a crear comunidad. Cuéntame, cuando tú haces free, ¿sientes que hay más seguidores en tus cuentas? ¿Te llega más gente y más gente ve tu contenido? ¿O es igual que con las canciones que subes oficialmente a tus canales? ¿Tú? ¡Tú? ¡Tú? ¡Tú! 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 Es que no sabría decirte. Yo siento que a la gente le gusta mucho los freaks Porque uno de los freaks es como que más real Yo por ejemplo yo, estoy hablando personalmente Me planteo más en desahogar un sentimiento En contar la vivencia y en que se identifique Ya con los temas ya lo elaboro más Ya tengo que planear un coro, un intro, un buen rapeo Una composición un poco más compleja Sí, entonces la idea en este tema Si es 100% pensando en las personas En que ellos lo disfruten En que lo puedan poner en una fiesta Lo puedan poner en una reunión familiar Ya se piensa más a futuro con un tema O sea que en cuanto a los freaks Si ha servido para tu carrera el hecho de que subas contenido Sí, los freaks han vestido Es más, yo tiro los freaks Y la gente comenta los propios freaks ¿Para cuándo un tema? Porque ya les dejo algo más Como que, ah, quiero ver más Quiero, ¿cómo sería esta misma voz? Pero en un estudio ya masterizada ¿Sí me entiendes? Ya se lo ven a futuro Bien, bien Excelente, listo Pero bueno, entonces yo quiero que me des unas bases Yo quiero aprender a improvisar ¿Qué bases o qué consejos me darías tú o le darías a alguien? Si tú te encuentras a un fan en la calle y te dice Ve, mira, es que yo quiero aprender a improvisar como vos Es que dígame, ¿cómo hago para empezar a cantar? Es que yo no sé ¿Tú qué le dirías? Yo diría, es que hay varios tipos Hay dos tipos Algunos ya tienen la agilidad mental Yo cuando era chiquito Yo decía, yo todo lo rimaba Yo hablaba rimando prácticamente Pero hay otros que no tienen esa misma agilidad mental Entonces siempre va a ser Así la tenga o no la tenga Va a ser muy necesario la práctica Que se meta en YouTube O ponga pistas Con palabras y con las palabras Trate de sacar algo Pero practicar mucho La práctica siempre va a ser lo más importante aquí La práctica Y un tipsito que tú digas Que no lo has encontrado en internet Que no te lo han dicho Que tú digas, esto es muy mío Y yo hago esto y me sale muy bien Y si me piden ese consejo Lo doy con mucho orgullo Porque a mí me sale Yo lo que hago En una práctica personal Es que yo conversaba rapeando Llega donde mi familia Con mis hermanos Mi mamá y mi papá Hola, ¿cómo están? Y todos los respondían Me preguntaban Sí, yo todos los respondían Así improvisando Y así Qué bello Qué sabroso No, ya tengo todo Próximamente Gentile Hermosa Improvisando Improvisar fue ahí No, primero nuestro invitado El es más importante ¿Es rap o trap? Hip hop La verdad Acá tiene la pata Wow, yao Y aquí está una negada Con el santo Hace mucho gracia esto Y dice así En la cantera urbana Estamos aquí mi pana Tal vez me vaya mañana O me quedo una semana Estoy saltando Dando Increíble como rana Siendo el rey De todas las sabanas Si lo entiendes La estoy clavando Que se te va fondo Claro que la tiro Y todas rimas en combo Yo me siento Como Rafael Pombo El que no vea la entrevista Estombo Ey, como, como Como me asomo Y retomo Tirándoles tantas rimas Que parecen de plomo No sé cómo lo hago No pregunten cómo Solamente que la agarro Y encima te tono Soy el L de MLB Yo llegué Me pegué No llegué Que llegué Con level Ey, acuérdense los freestyle Que estoy clavando push line Que se me tire cualquiera Explico que en la calle No tengo miedo Claramente si puedo Claro que no me enredo Encima yo lo sé Yo soy el mejor Lo dice el señor No, no soy peor Solo te demuestro Que ante mí Tú eres inferior ¿Qué te pasa? Ey, claro que me siento en casa Rapeando en la cantera ¿Qué te espera? Desesperan Que me tira mi cualquiera No me importa la manera Que yo soy el mejor Como usted lo espera Que venga una rapera O que se me venga un rapero Porque quiero poner peros Que no me llueva el dinero Yo quiero es cantar Yo quiero es disfrutar Porque sé que después Vendrán los materiales Voy por mi sueño Si le meto empeño Eso no es de ahora Eso lo hago desde pequeño Cuando nadie me la daba Nadie me creía Yo nunca me rendí Practicaba todos los días Yo le meto fe Y claro que yo lo hago bien Me dicen lo pasado Y claro que no lo esperaban Ahora me ven aquí Y todos se lo preguntaban Si yo solo rapeaba Pero también entonaba Así canto Y no lo aguanto Solo me panto Me tiran tanto Está entre llanto ¿Por qué le meto? Como tú no le metes Yo sí te clavo siete Pa' que entiendas o quete Uh, yeah, yeah, yeah Pa' que lo entiendas o quete Yeah, yeah Le, 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 maneja Y se las estoy clavando todas No por moda No me jodan Simplemente se incomodan Si lo entiendes broda Demasiado talento Encima te lo cuento Jalizante y al momento improvisado En cambio ustedes son tarados Las veces lo han intentado Y a mi level no ha llegado Puedo hacerlo todo el día Claro si lo quería Y hasta aquí les dejo Porque me pasaría Ponte claro con Bananito Music Pero la nada No, no, no Ya está muy de eso La verdad es que yo siempre he avisado Pero mentalmente Entonces bueno Mi hermanazo Quiero felicitarte Por que has hecho Una gran muestra de talento Tiene gran potencial Esperemos que la firmita Que te pusimos ahorita aquí La tengamos Porque sabemos que te vas a ir De éxito Y nunca Quién sabe si algún día Vamos a tener la oportunidad De una foto Pero ya tenemos la firma LD aquí en la cantera urbana Señoras y señores Gracias a todos Por acompañarnos Hoy con esta grandísima entrevista Con mi pana LD Gracias al señor Cristian Oñate Que hace mucho Por estos artistas Y que sigue Sacando una camada buena De buenos talentos En Medellín A Kendi Por ahí acompañarnos En esta entrevista La verdad Muy agradecido A todos los que Estén conectaditos Gracias, gracias, gracias Y mi hermano Su última palabra Para Ojo El programa No su última palabra Último mensaje aquí Para chicos Que te ven ya Como un artista Referente Dentro de la música Y Consejo personal Y profesional Yo no sé Si quieren ser cantantes Pero cualquier cosa Que quieran ser Futbolista Un chef Un empresario Lo que se propongan Métanle mucho empeño Se va a ver difícil Porque siempre Se va a ver difícil Pero si fuera fácil Cualquiera podría hacerlo Eso está muy claro Entonces Mi mayor consejo Es que se esfuercen Tengan disciplina La disciplina Lo es todo La disciplina Siempre lo va a ser todo Y si esfuercense Es que no hay nada más Que decir Siempre se puede Solamente meterle fe Pero no fe sola Fe y trabajo Y eso es todo Eso Un aplauso aquí Señores y señores Nosotros Orgullosos De haber tenido Gracias Por permitir Estar en este espacio Y poder hacer Esta entrevista Sabemos Que eres un hombre Muy ocupado Trabajo Carrera Y estudios ¿Cierto? Y que saque estos tiempos Para poder Seguir En tu carrera Y poder tener El contenido Y seguir dando Este tipo de entrevistas Espectacular Para nosotros Un placer Para mí Bananito Music La verdad Un placer A mi amigo Cristiano Ya de siempre En las mejores Y Andy Gracias por estar Hoy con nosotros Gracias a Bananito Por haberme invitado A la cantera urbana Y no se les olvide Que yo presento Los jueves En latido urbano A las 7 y 30 pm Así Cabe aclarar Cabe aclarar Tranquila Que la cantera urbana Son los martes 5 de la tarde Y también viene a fuego A fuego También me encuentro Presentando Latido Urbano Que pone a tu gente Ahí vamos a estar Bueno No siendo más Nos despedimos Nos vamos Chao chao Las redes sociales Recuerden seguir A mi pana El LD Así como está escrito ahí Por favor Mi pana anuncia El LD Raya al piso LD Ya saben Ese es mi Instagram Me busco Idéntico En Tiktok El Raya al piso LD Raya al piso Y LD solo En Youtube Para que estén muy activos Por todas mis redes sociales Que se viene mucha Pero mucha música Mucho free Y demasiado contenido De mi parte Nos vamos Señoras y señores Esto es la cantera urbana Chao No me extrañen Raya al piso Raya En Tiktok Más Cuk Cuk Más No me extrañen Más 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 Gracias.